Hola amigos de Luz Noticias, estamos en el primer festival del globo en Culiacán, a unos minutos de vivir una experiencia única elevándonos en un globo aerostático para conocer el cielo de Narnia. Acompáñame en esta aventura de mucha altura. Globos de todos los colores y figuras estuvieron elevándose y mostrándole a los visitantes la hermosa vista panorámica que tiene Narnia, un sitio mágico y natural perteneciente a la sindicatura de Himala. El horario no fue obstáculo para que miles de personas acudieran a vivir esta experiencia que por primera vez el Ayuntamiento de Culiacán organizó. Emocionados por subirse a la canastilla, niñas y niños mostraron su alegría y a la vez sus nervios por estar a varios metros de altura. Fue tanto el gusto que causó el Festival del Globo que el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, confirmó que la aventura por los aires en definitiva será un evento que se realizará año con año. Es la primera vez que estoy en las alturas. El Globo. Espero no caer, porque nomás sube tantito uno y se marea. Con sus mejores prendas para tomarse fotos y publicarla en redes sociales, las familias disfrutaron de los globos, actividades artísticas y la presentación de sus artistas favoritos como Río Roma y Café Tacuba. Entonando a todo pulmón las canciones de amor, desamor y también de rock, los sinaloenses bailaron y le aplaudieron a los artistas en el escenario, quienes se hicieron partícipes del show con las luces de sus teléfonos. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, celebró que más de 10.000 personas llegaron a Narnia tan solo en el primer día para disfrutar de este viaje en globo. Entonces, bien vale tener esta bonita experiencia. Mira, ahorita estaban haciendo el conteo porque se están entregando pulseras de acceso, pero por lo menos ya podemos superar los más de 10.000 personas en esta mañana. El evento fue 100% gratuito, por lo que los visitantes aplaudieron que se realicen estas actividades familiares que los unen cada vez más. Con imágenes de Martín Ruiz, para Luz Noticias, Heidi Fonseca.